Muy buenas a todos, estamos a 3 días del inicio de la Vuelta a España 2023, una de las ediciones más mediáticas a nivel internacional, con los ganadores de Giro y Tour, Roglici Vingegor, el último vencedor de la ronda española, Renko Penepoel, además de las esperanzas españolas con Ayuso y Enric Mas, y otros grandes nombres como Geraint Thomas, Buitrago o Almeida. Tras el vídeo repasando a una serie de ciclistas menos conocidos y jóvenes talentos que acudirán a esta Vuelta a España, que subí el lunes y que os dejo en la descripción, os traigo el análisis de los 22 equipos y 136 ciclistas que serán de la partida en la ronda española, que comienza este sábado en Barcelona. Recuerda dejar tu porra en comentarios de todo lo que quieras, ganador final, podio, mayores de la regularidad o la montaña, alguna apuesta personal, etc. ¡Vamos ya con el vídeo! Empezamos nuestro análisis con el equipo del vencedor de la pasada edición de la Vuelta, Renko Penepoel y Sudal Quickstep. Si bien no hay casi dudas del nivel de Penepoel, tras su magnífica temporada, con victorias en la crono mundialista o San Sebastián, a pesar de quedarse fuera del Giro por el Covid, su acompañamiento sí que las despierta. Su hombre fuerte debería ser el checo Jan Kirt, que si bien cuajó un gran Giro en 2022 con el Inter-Merchee, este año no ha destacado mucho. También estarán junto a Renko en la montaña dos buenos descaladores como Luis Verbaeke y el británico James Knox, además de Mattia Cataneo, quinto netruz de Polonia y vencedor de su crono. Ya veremos si Bayoli cuenta con algo de libertad, lo cual dudo, mientras que Pieter Sherry actuará como capitán de ruta y Kasper Pedersen quizás tenga que apoyar a Benepoel en el llano, aunque podría meterse en las llegadas masivas. Seguro que Renko echará de menos a Aylan Vanwilder, que no quiere limitarse a un papel de gregario a sus 23 años, lo cual entiendo. Tampoco estarán en Barcelona Mauri Vansevenand, aunque se había asegurado que su caída en Dinamarca no le limitaría, y el gran velocista Tim Berlier, ya que quisieron centrar todo el equipo en torno a Benepoel. Seguimos con los capos de las grandes vueltas, el Jumbo Visma, que trae un equipazo para convertirse en el primer equipo en la historia en ganar las tres grandes en un mismo año. ¿Lo harán con Vingegor o Roglic? Ambos parten como co-líderes y será la carretera la que decida. Para el vencedor del Giro, Roglic triunfará aquí sería su cuarta vuelta a España, mientras que Vingegor afrontará por primera vez dos grandes vueltas en una temporada tras derrotar a Pogacar. Junto a ellos estará el incombustible Sepp Kuss, que afrontará su tercera grande este año, Wilco Kelderman, que posiblemente fuese el eslabón débil del Jumbo en el pasado Tour, Attila Walter, al que tampoco vi demasiado bien en la Vuelta a Burgos, y los versátiles Dylan Van Barle, que dobla tras su excelente trabajo en el Tour, y Jan Trachnik, que no pudo participar en el Giro debido a un accidente de tráfico y podría llegar muy lejos en la montaña. Ambos controlan el pelotón durante kilómetros y kilómetros junto al capitán Robert Gessing. No estarán ni Coen Bowman tras una temporada muy triste en comparación a su 2022, ni Geislem Reize, de camión al DSM, ni Tobias Fos. Continuamos con el UBI, que a falta de Pogacar y Adam Yates acudirá a la Vuelta con la misma bicefalia del año pasado, la de Juan Ayuso y Joao Almeida, dispuestos a ocupar dos lugares en el podio al igual que sus compañeros en el Tour. Veremos si en esta ocasión se compenetran algo mejor. Con un Almeida podio en el Giro, Polonia, Cataluña y Tirreno este año, Ayuso llega a la ronda española con 19 días de competición tras los problemas de salud, pero para mí y para muchos es uno de los grandes favoritos. Los dos estarán rodeados por un buen trío de escaladores. Jay Vine y su escasa técnica en los descensos, Marc Soler, que quizás repita aquí su héroe que ayuda a Pogacar en el Tour, y Finn Fischer Black, que se estrenó en Al Grande. El UBI también viene a la vuelta con el posiblemente mejor velocista presente en esta edición, Juan Sebastián Molano, que ganó el único sprint de Burgos y el año pasado en Madrid. Los hermanos Oliveira serán un gran apoyo para el colombiano y tratarán de dejarle lo mejor colocado posible. Debido a la enfermedad, Ivo Oliveira no será de la partida y será sustituido por el escalador Tomen Novak. Vamos ahora con el Movistar, que trae un bloque muy interesante y compensado para la gran vuelta de casa que será liderado por Enric Mas. Sin haber competido desde su caída a inicios del Tour, Enric en la vuelta siempre está ahí, así que cuidado con él, pues ya ha sido tres veces segundo, aunque la competencia será mayor este año. Su apoyo en montaña estará conformado por Einer Rubio, ganador de etapa en el Giro, Carlos Verona y Rubén Guerreiro, que seguro que tendrá sus oportunidades en algunas etapas y fugas. Por su parte, Iván García Cortina tratará de aprovechar su versatilidad y su potencia en los sprints ante la ausencia de Gaviria, y qué decir del campeón de España, Oyer Lazcano. Con su gran olfato para las escapadas, fuerza en el llano y la media montaña, no me extrañaría que consiguiese su primera victoria en una grande tras participar en la vuelta de 2021. Viene de alzar los brazos en Burgos frente a todo un Santiago Buitrago. Completan el 8 del Movistar para la vuelta el veterano omnipresente Nelson Oliveira, que dobla del Tour, y un polivalente Jorge Arcas, que ha sido seleccionado en contra de Sergio Samitier, fuerte en Hamburgo, un Manuel Erbiti, que no disputará ninguna grande en la que podría ser su último año. El Ineos Grenadiers será encabezado por un Graeme Thomas que afronta su segunda vuelta a España a sus 37 años tras ser derrotado por Primoz Roglic en la carona escalada final del Giro de Italia. Si bien Egales ha sido designado como líder y Arensman ha asegurado que se entregará al 100% por Thomas, mucho cuidado con el holandés, pues el año pasado finalizó sexto, al igual que en la Corsa Rosa hace unos meses. También será clave en la montaña un Laures de Plus que finalizó décimo en el Giro y mostró un alto nivel que llevaba tiempo sin alcanzar. Otros tres elementos clave en la montaña ven del Tour de Francia, y son los vascos Omar Frele y Jonathan Castroviejo, que finalizó décimo quinto y lo hizo maravillosamente bien, y el colombiano Egan Bernal, que seguirá dando pasitos en su deseada vuelta a lo más alto. No nos olvidemos de Filippo Ganna, que es muchísimo más que un contralogista y que querrá vengarse de Benepoel en la crono de Valladolid tras su derrota mundialista. Completa la alineación del INEOS, Kim Haiduk, un joven hábil en las colinas y los grupos pequeños que ha dejado fuera a un muy disparadado Luke Rowe, que llevaba 4 meses preparándose para la vuelta. Si el vídeo está siendo de tu agrado, te agradecería que consideraras darle a like y suscribirte al canal. ¡Muchas gracias! Continuamos con el Bora Hansgrohe, que trae un fuerte bloque para la montaña que será liderado por Alexander Vlasov. Tras tener que decir adiós al Giro, el Ruso volvió con mucha fuerza en San Sebastian y Burgos, tan solo por detrás de Roglic. Es un posible candidato, aunque un poco lejano, al podio. Estará rodeado por escaladores y voltómanos como el campeón alemán Emanuel Buchmann, el noveno del Giro de Italia, Lennar Kamna, que seguro que tendrá alguna oportunidad para brillar, o Ben Swijhoff, que este año acumula top tens en el UA Tour o los de Eslovenia y la República Checa. Y como no, también estará en el colombiano Sergio Iguita, que tendrá que revertir una temporada que por alergias y demás no está saliendo también como 2022, y un enorme talento llamado Kian Edebrux. Veremos cuántas dosis de libertad le otorgarán, quizás no muchas, pero tras sus 20 años y tras sus top tens en Suiza, Romandía y Cataluña, podría sumar grandes actuaciones en esta vuelta. No nos podemos olvidar de dos todoterrenos como Nico Dens, doble ganador de etapa en el pasado Giro, y Jonas Koch, que tendrán que mantener seguro en el Llano Vlasov y quizás se metan en alguna fuga. Es el turno del Bahrain Victorious, que también trae un fuerte equipo para la montaña con el que esperan finalizar en el podio. Muy optimista me parece su objetivo, especialmente viendo el tour de Mikel Landa y las pocas ganas que tenía de hacer la vuelta, por lo que prefiero darle protagonismo a un Santiago Buitrago que ha sido definido como co-líder del equipo. Veremos hasta dónde llegará en la general, algo nuevo para el colombiano, que tardará de culminar por todo lo alto una gran temporada y contará con el apoyo de dos grandes veteranos como el siempre fiable Damiano Caruso y Wout Pulse, ganador de etapa en el Tour. Además de un interesante joven como Antonio Tiberi, que no parece que vaya a tener muchas oportunidades para buscar la gloria personal. Las opciones al sprint del Bahrain en esta vuelta a España residirán en el joven Mateusz Govekar, que es bastante versátil, debutará una grande y será apoyado por Jarce Suterlin y Kamil Gradek, que también protegerán a sus líderes en el Llano. Nos vamos con un Giacolula liderado por un Eddie Dunbar que demostró en el Giro el talento que estaba oculto en el Ineos. El irlandés finalizó séptimo en Italia y séptimo en Polonia. ¿Repetirá puesto en la vuelta? A su lado estarán los italianos Filippo Zana, que fue un gran apoyo en el Giro, se fracturó la clavícula tras su victoria en Eslovenia y espera ser protagonista en la segunda edad de carrera, y Mateo Sobrero, que iba a ir al Giro y no, al Tour y Nanay, pero sí que estará en la vuelta antes de marcharse al Bora. Otros dos buenos gregarios de Dunbar serán los australianos Calum Scotson, también escalador, y Michael Hepburn, gran rodador. Completan el equipo tres debutantes en grandes vueltas, Jan Maas, el etíope Welai Hagosberge, que lo ha hecho bastante bien desde el Tour de Suiza, y otro joven talento como Felix Engelhardt, muy valioso en la media montaña y como velocista en grupos pequeños, ganador de la Persempa Alfredo y de etapa en la Castilla y León. Damos comienzo con el IEF Education Easy Post a los equipos cuyo objetivo principal será la consecución de una victoria de etapa. La baja derecha a Carapaz, al no poder recuperarse a tiempo de su caída en el Tour de Francia, es un duro golpe para el IEF, pero tiene armas para brillar. Quizás la mejor sea el versátil sprinter Marijn Vandenberg, que no tiene nada que envidiar a Dainese o Morano. Le apoyarán Stefan Wissiger, centrado también en la crono de Valladolid, y Sean Quinn, también veloz y brillante en la media montaña. Veremos qué versión de Hugh Carthy nos encontraremos, en su quizás nueva apuesta por la general, la de Langlier 2020 o la más apagada de esta temporada. Completarán el equipo el rodador Julius Vandenberg, no relacionado con Marijn, y que fue el primer valladote de la montaña en la pasada vuelta, Andrea Piccolo, que no ha destacado mucho este año, y los latinoamericanos Diego Camargo y Jonathan Caicero, que finalizan contrato de temporada y les he visto bien en tierras burgalesas. Sorprende la ausencia de George Steinhauser, al que juraría que habían colocado como fijo para esta vuelta unos días antes del anuncio de la alineación. Un equipo al que no quitaré ojo es el DSM Freemenic, que viene con tres jóvenes talentos muy interesantes que podéis conocer mejor en el anterior vídeo que subí. Dos de ellos son escaladores, los británicos Max Poole y Oscar Only, que han sumado buenas actuaciones este año ante ciclistas de primer nivel en carreras como el Tour de Romandía o el de Bolonia. Y el otro es Lorenzo Milesi, sorpresivo ganador de la contrarreloj mundialista Sub-23, que no había conseguido ningún rotador relevante esta temporada hasta entonces. Otro joven que debutará en una grande con el DSM es Sean Flynn, con cierta punta de velocidad y para nada manco en colinas. El objetivo del equipo será pelear por alguna victoria de etapa, y quizás la mejor baza sea Alberto Dainese, doble ganador en el Giro y uno de los sprinters más rápidos en esta vuelta. Las etapas también serán el objetivo de Gomen Bagdé, que no viene con la idea de hacerla general, en un principio. Completan el 8 del DSM para la vuelta dos miembros de su guardia, Chris Hamilton y Gomen Combeau. Es el turno de los cuatro equipos franceses del World Tour, y empezamos con el más prometedor, el Groupama FDG, que trae a cinco debutantes en grandes vueltas. La edad media de sus ocho ciclistas es de 23 años y 10 meses, y eso incluyendo a Rudy Molar y sus 33, que el año pasado fue líder de la vuelta un par de días. Tendrá que aportar toda su experiencia a dos talentazos como Gomen Gregoire y Leni Martínez. El primero es súper explosivo, fan de las colinas y muros, y llega en un gran estado de forma tras su victoria en Lemosin, mientras que Martínez es un escalador tradicional y seguro que lo veremos en alguna etapa de montaña. Este año ha ganado en el Mont Ventoux. Junto a ellos estará Michael Storer, ganador del Tour de Line y que en la web de 2021 se impuso en dos etapas y la montaña. Otro debutante será Lorenzo Germani, que se maneja bien en la media montaña y las colinas. Dos corredores con un perfil similar son Luis Saski y Samuel Watson, ambos rapidillos y cuya mayor virtud es su habilidad en el pavés. Terreno también de rodador Clément David, el último de la selección del Groupama para esta vuelta. Continuamos con el Cofidis, que acude con un equipo para cazar etapas. Sus dos mejores bazas serán Jesús Herrada, doble ganador ya en la vuelta y gran experto de las fugas y la media montaña, y Magallan Cocard, que afronta su segunda grande tras el buen tour que realizó y peleará en las llegadas masivas. El dejar a francés lo mejor colocado posible será tarea del portugués André Carvalho, que se estrena en una grande, y David de Chimolay, que en el equipo del crédito se está mostrando como un decente lanzador. El Cofidis cuenta con otros buenos escaladores como Guémi Rochasse, que el año que viene se marchará al Groupama, y Rubén Fernández, que se perdió media temporada por una caída en la Paris-Niza. Además de José Herrada, en la que será su última vuelta antes de retirarse, y François Vidard, que este año también ha disputado el Giro de Italia. Quizás sorprenda la ausencia Jonathan Lastra, que no lo ha hecho nada mal en la Arctic Race of Norway. Seguimos con un equipo muy necesitado de puntos, el Arkea Samsic, cuyas esperanzas para la general estarán depositadas en las piernas de Kevin Vogelan, que a sus 22 años brilló el inicio de temporada francés. Antes del anuncio del 8 para la vuelta, parecía que no iba a ser la general tras un largo proceso de recuperación por dolores de cadera en Romandía. Pero ahora sí, por lo que las fugas en la montaña serán cosa de Cristian Rodríguez, que cuajó un mes de junio magnífico. Su mejor apoyo será Elie Giesberg, al que seguro que también veremos escapado en las jornadas más duras. Las llegadas masivas serán el territorio de Hugo Hofstetter, que no ha tenido una temporada muy destacada, a diferencia de su gran 2022. Acompañado de todos ellos, tendremos a dos todoterrenos como el polaco Lukasz Auchsian y el luxemburgués Michel Ries, además de Kevin Ledanois, que actuará como capitán de ruta. Y el octavo es el muy combativo neopro Mathis Lever, al que quizás recordéis por su excelente On-Lop Head New Westblatt, aguantando frente a todo un double bambarle. Finalizamos la ronda de equipo franceses con el AG2R, que aspira a completar el triplete de victorias de etapa en grandes vueltas este 2023. Para la alta montaña contarán con Joffrey Bouchard, que no estará al 100% al inicio tras las lesiones sufridas en la Dauphiné, pero debería ir a más. Y con Nicolas Proudhon, que viene de hacer podio en el Tour de Lain y estará ahí en Burgos. Proudhon sustituye a Jaco Hanninen, que se fracturó la clavícula en la ronda burgalesa. En los días de media montaña, aunque no haya muchos, el AG2R cuenta con numerosas bazas como la de Dorian Godón, ganador este año de la Frecha Vavanzona. Paul Lapeira, que parece venir entonado tras su quinto puesto en la Poli Normande, o Damien Touze, que también debería ser el lanzador de Godón y especialmente Andrea Vendrame, en aquellas llegadas en las que no puedan participar los sprinters puros o menos versátiles. Y finalizamos con el estadounidense Larry Warbaz y Michael Shegel, que actuarán como capitanes de ruta, con el segundo retirándose al finalizar esta vuelta a España. Damos paso al Lidl Trek, que estará capitaneado por un Bauke Mollema al que las cosas no le han ido muy bien esta temporada, con un cuarto puesto en una fuga del Giro como mejor resultado. El equipo estadounidense contará con otras bazas en la montaña. El español Juan Pé López, que estuvo de currelas en el Tour y que tendrá muy difícil redictar su actuación del Giro de 2022. Los franceses Julien Bernard y Quenet Lissonde, con el primero finalizando tercero en el Nacional en ruta, y el pequeño Lissonde que viene a hacer podio en el Tour de Lain. Y el Eritreo, a Manuel Gebrezavier. Para los sprints, el Lidl Trek contará con Edward Teuns, que podría aprovecharse de su capacidad superior en la escalada, y estará acompañado por el rodador Otto Bergaerde y el combativo Jacobo Mosca, al que aseguro crearemos en la escapada algunos días. Es el turno de los otros dos equipos belgas de primera división, y de la pez en de Keuning, el último al anunciar sus dos ciclistas para la vuelta. El líder será Caden Groves, ganador de etapa en la última edición y en el Giro. Si bien el australiano quizá no sea tan rápido como Molano, posiblemente sea el sprinter que mejor suba de todo el pelotón, lo que jugará a su favor en esta vuelta. Groves será apoyado por Robe Geis, un buen rodador como Edward Plancaert, y una colección de corredores versátiles que se manejan bien en el llano y tienen cierto nivel para la media montaña, por lo que se dejarán ver en las escapadas. Estamos hablando del austriaco Tobias Bayer, del joven alemán Maurice Ballerstedt y de Jimmy Janssens. Finalizamos la ronda de la pecin con Jason Osborne, antiguo remero que destaca en la montaña y que finalizó segundo en la Ustega e Grunfacht, y Sam Gates, especialista en mountain bike y ganador del short track en el supermodal de Glasgow. Por su parte, el intermarché Circus Wanty buscará lograr una victoria de etapa por tercer año consecutivo en la vuelta. La mejor baza la tendrán en su velocista de confianza, Gerben Zeisen, que acostumbra brillar y mucho en las pequeñas clásicas belgas. Estará acompañado por otro buen sprinter como lo es Hugo Page, que estrenó su casillero en el Tour de Lemusine hace unos días. El gigante rodador danés, Julius Johansen, y un veterano como Boy Van Poppel, hermano de Dani, el del Bora. Ante la ausencia de Luis Mengis, que no ha podido recuperarse a tiempo desde la fractura de clavícula que sufrió en el Tour, el bloque de montaña tendrá plena libertad para buscar sus oportunidades en las fugas. Veremos si Kobe Gussens y Rui Costa volverán a mostrar su brillante nivel de inicio de temporada. El primero lleva sin competir desde el Tour de Romandía, lastrado por problemas de salud. El intermarché también contará con Rei Taramae, un veterano experto en la vuelta, y Rune Herregots, que será un elemento muy importante en las fugas de media montaña en las que esté presente, ya que os invito a conocer a fondo en mi último vídeo. Finalizamos el World Tour con el Astana, que trae un equipo un tanto flojillo. Veremos si David de la Cruz opta por hacerla general o meterse en las fugas en los días de montaña. Ese será precisamente el espacio en el que tendremos que ver a muchos otros del equipo gazajo. Samuel Batistella lo hizo bastante bien en la pasada edición de la vuelta, quedando un segundo en dos escapadas. Vadim Promsky y Joe Dombrowski doblarán del Giro de Italia, en el que gazajo no estuvo nada mal, y Javier Romo viene de ser séptimo en la vuelta a Burgos, su mejor resultado. Los otros 3 del Astana son veteranos, Luis León Sánchez, que afrontará su tercera grande este año tras nufruir una factura de clavícula en el Tour, Fabio Felline, que se irá al Lidl Trek la próxima temporada, y André Zeitz, que destaca en la escalada. Quizás alguien eche en falta a dos ciclistas muy versátiles como Simone Velasco o Christian Scaroni, que hizo un gran papel recientemente en la Arctic Race of Norway. Es el turno de los 4 pro-teams y empezamos con el mejor situado en el Rankin Uzi, el Lotto Destiny, que viene a España con un único objetivo, la victoria de etapa. Veremos que podrá hacer Milan Menten en las llegadas masivas, pues si bien ha brillado en las pequeñas clásicas belgas, no estuvo muy bien en el Tour de Polonia. Sus mejores apoyos serán el australiano Gerard Drizners y Sebastián Grignard, que anduvo fuerte en el Tour de Dinamarca. Tras ser cuarto en la Amstelgold Race y quedarse fuera del Tour, André Scaroni acude a la vuelta con muchas ganas y tendrá su oportunidad en la media montaña y alguna llegada que pique hacia arriba, como la de Barcelona. Y veremos que será en la montaña del prometedor Lennart van Edveld, que se estrena en una grande, el también escalador belga Sylvain Monique, y el ganador de la vuelta a Castilla y León, Eduardo Sepúlveda. En principio, ninguno disputará la general, por lo que serán parte de las escapadas. Completa la alienación del loto un histórico como Thomas de Ghent, que se dejará ver en alguna fuga también y apoyará a sus compañeros. Continuamos con el Total Energies, que regresa después de 3 años de ausencia, desea revertir una temporada que no le esté yendo muy bien y buscar una victoria de etapa. Los mejores nombres para la media y alta montaña serán Steph Krasch, que quizás se pruebe de cara a la general tras tener que retirarse del Tour cuando marchaba décimo tercero, y Pierre Latour, que realiza un buen papel en las escapadas de la Gran Buclé a pesar de su miedo a los descensos. Thomas Bonnet y Fabien Duby, además de Alan Josem y Paul Oxelon, también deberán otorgar presencia al equipo en fugas, siendo Duby más escalador que Bonnet. El Total Energies también estará activo en las llegadas masivas, y en principio su sprinter será el también classicómano de pavés Dries van Gestel, aunque no me sorprendería que se intercambiase en ese rol con Joffrey Sup, ganador de la Tropicala Misabongo a inicios de año. De los 4 protagonistas españoles han sido invitados el Burgos BH y el Caja Rural, que tendrán que ser valientes y animadores de la carrera. No tendremos a Adria, a Rieta o García Pierna por el que enferma, ni a Leuskaltel tras un grandimiento en la Vuelta a Portugal con Juaristi, Matei e Iturria. El Caja Rural se muestra ambicioso marcándose el objetivo de lograr una victoria de etapa once años después de la lograda por Antonio Piedra. Sus mejores bazas serán la polivalencia y velocidad de un rey saular, que podría dar la sorpresa en los sprints masivos o en grupos más pequeños, y la entrega de todo el equipo en las fugas. Seguro que Joel Nicolau estará presente en varias, como acostumbra hacer en cada carrera, mientras que Fernando Barceló y Abel Balderson podrían destacar sin ninguna duda los días de media montaña, al igual que John Barrenechea, tercero en Le Bucle de Lonne. Para la escalada, el Caja Rural te hará al ecuatoriano Jefferson Cepeda, segundo en ambos campeonatos nacionales frente a Richard Carapaz, y al checo Michel Schlegel. Y a todo esto debemos añadir la polivalencia del sprinter David González. Y finalizamos con el Burgos BH, invitado por sexto año consecutivo. A pesar de no poder contar con su icono Ángel Madrazo por una fractura de codo, el equipo brugalés cuenta con hombresos ciclistas que podrían brillar. El primero espera Joe Sánchez, que ha cojado una gran temporada en Mallorca, Asturias o Dopes, y se dejará ver en la media montaña. También estará el uruguayo Eric Fagundez, un buen escalador que finalizó segundo el tour de King Eye Lake el mes pasado. Otro candidato para la montaña será José Manuel Díaz, que podría incluso optar por la general tras finalizar en 18ª posición la Vuelta a Cataluña. Por parte de Jedzebol y Anderokamika podemos contar con su gran combatividad. De Daniel Navarro hemos de resaltar su experiencia en la que será su novena Vuelta a España, y Seguil Baghté y Jesús Ezquerra podrían aprovechar sus puntos de velocidad en jornadas sin uvasas y selectivas. Tres que no han sido seleccionados son el velocista Manuel Peñalver y los escaladores Andrés Camilo Ardila, que no ha tenido un buen año, y el monegasco Víctor Langelotti, que fue el líder de la montaña en la pasada edición. Y así termina el repaso y análisis de los 22 equipos que participarán en la Vuelta a España 2023, que dará comienzo en tan solo 3 días. ¿Quién creéis que estará con la victoria desde todos los contendientes? Hádmelo saber en comentarios. Recordad que tenéis en la descripción el vídeo en el que analizamos unos 25 nombres que podrían hacerlo bien en esta vuelta en nuestros jóvenes talentos. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like y suscripción se agradecen y mucho. ¡Nos vemos en la próxima!